Voy a recorrer el mundo para conocer la vida Y resulta que la tengo a la vuelta de la esquina Voy a conocer culturas que no conocí hasta ahora Y que resulta llegaron para curar sus espinas El mundo se hizo pequeño, no busques tanto que llegar Hace poco no había nada, ahora y nunca la espera Voy a recorrer el camino, paso a paso y contalante Para conocer a gente que ya tengo frente a frente No hace falta que me vaya, el mundo se hizo pequeño Ahora vamos y venimos, nos hacemos más hogareños Hogareño ¡Gracias! 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 Ya tengo frente a frente, no hace falta que me vaya, el mundo se hizo pequeño. Ahora vamos y venimos, nos hacemos más hogareños. Voy a recorrer el mundo, para conocer la vida, que resulta que la tengo a la vuelta de la esquina. Voy a conocer culturas que no conocías ahora, y resulta que llegaron para cuidar sus espinas.